saludos y bienvenidos a mi canal mi nombre es john alicea si no te has suscrito a este canal suscríbete y dale a la campanita para que te aparezca todo nuestro contenido con que venimos hoy con el primer día de la concentración del mismo universo que fue ayer y ayer en la noche pero ya hoy tenemos todo el contenido y en la tarde vengo con el día 2 que viene siendo lo que está pasando ahora vamos a esperar a que las chicas suban todo ese contenido porque ahora en a diferencia del mis gran tenemos el mismo horario parecido no así que hay que esperar que las chicas hagan el contenido para poder hacer los vídeos pero hoy tenemos dos este que están viendo y el día 2 que viene siendo el día de hoy yo creo que se entiende así que por favor suscríbanse al canal y gracias a todas las personas que se suscribieron de ayer para hoy casi 100 personas se lo agradezco mucho mucho siempre hacemos los resúmenes diarios de las concentraciones de los internacionales y con el mismo universo no va a ser la excepción también les cuento que voy a estar en la antesala del mismo universo o sea en acá en guapa puerto rico el canal de televisión que también es dueño de las franquicias del mismo es puerto rico voy a estar en una entrevista hablando un poco de lo que va a ser pues lo que veremos no mi análisis mi top 5 y demás así que muy agradecido con esa oportunidad por eso siempre les digo suscríbanse porque los canales de televisión y otras personas nos pueden vender oportunidades porque ven que tenemos muchos seguidores y que tenemos una influencia o que influenciamos verdad en el mundo de la belleza así que por eso siempre les pido que se suscriban así que gracias por ser parte de la familia y comenzamos rápidamente porque el contenido en cantidad así que vamos allá comenzamos con francia que llegó así ayer yo les di las salidas hoy es lo como que la llegada y cómo se juntaron con otras candidatas ahí ya estamos viendo a francia que se llegó mucho mejor de cómo salió ahí se ve junto a méxico ahí tenemos a australia junto a otras candidatas que llegaron ayer sé que está belgium ahí great britain y bueno eso era realmente un vídeo de australia ahí tenemos a corea y vietnam que también llegaron ayer bueno casi todas llegaron ayer no tuvo una que llegaron un poco antes ahí la vemos junto a corea japón y vietnam esa es la bellísima rusia que tiene mucha gente loquito loquito ahí la vemos junto a creo que es latvia y como yo le digo a tailandia el medidor porque ella es la que llega y todo el mundo dice bueno como ella es la favorita la de puerto rico se vio mejor o la de tal se vio mejor pues miren aquí como rusia se vio mejor que tailandia pero tailandia es el medidor la vamos a ver un montón a tailandia durante todo este vídeo así que cuando voy a hablar de ella en sí es muy poco lo que voy a hablar porque la van a estar viendo durante todo el vídeo latvia es ese o letuaña no sé cuál es lo que es latvia ese outfit o ese peluca no me gusta las dos cosas no me gustan ahí estamos viendo a portugal en su llegada voy a dejar la música pero así fue su llegada a el salvador van a ver algunas que se juntaron otras que no les dio tiempo parece ahí vemos a paraguay que tengo dos candidatas que me están sorprendiendo mucho y son latinas y es paraguay y la otra la dire más adelante para que vean el vídeo completo y vemos a perú que también se ven las tres se vieron divinas en esta foto y en este junte ahí vemos a el medidor brasil y no puedo dejarlo pero ese vídeo lo puso portugal o brasil no recuerdo y ahí se ve argentina puerto rico guatemala ahí vemos a chile argentina y paraguay ojito con paraguay ahí vemos a tailand cuando recibe a la candidata de ecuador que es mi segunda ya me adelanté lo tibet y quería esperarlo más pero es ecuador la que me tiene jugado sorprendido porque de las otras lo esperaban y me sorprende también que el salvador no encontré nada haciendo la anfitriona no hay nada nuevo de el salvador tailandia la que está recibiendo las candidatas y me quedo como que ella no es la anfitriona pero bueno ahí las vemos bailando con venezuela costa rica que es bellísima también de panamá sólo encontré puerto lista para subirme ese avión rumbo al salvador a representar a mis bello panamá vamos con todo y les voy a estar mostrando todo lo que va a estar haciendo por aquí por instagram así que estén pendientes y ahorita estamos listos para abordar y pronto les voy a estar dejando la fotito aquí para ver para que vean todo lo que sucedió en el aeropuerto les mando un beso y un abrazo y a todos los que me han escrito con un mensaje muy lindo de apoyo les mando un beso enorme y gracias por todo su cariño ella no ha colocado nada nuevo ahí vemos a netherlands que eso fue la única foto que subió a frecuentes que algunas llegan más tarde unas como que no les dio tiempo de compartir con las otras pero van a ver van a ver ahí tenemos a nepal que llegó a el salvador ella va a ser muy muy viral verdad por ser la candidata que no es el prototipo miss sino que ella pues tiene sus libritas y demás pero se vio bien ahí cuando la muchas la llevaron a este cuarto que no sé si era a ver al presidente o era algo con la verdad algún representante as puto que no sabía tú ni lo casing Salte la sombra con sus libros esperados ok qué tu אותes något no ere pas mi head está sobre, mi roya It took me 28 hours to get here Y ahí se ven varias candidatas en este cuarto Hello Universe Now at Bumbalo's Restaurant Ella come Laos Let's go Let's go now A queen here Bumbalo's No puedo dejar la música porque me bloquean Ya ustedes saben Ahí dio traje en carretera Pero muy bonita Ahí vemos a mi gente La candidata de Curacao no es que sea alta Es inmenso Yo no sé si hasta A mí me gustan tan altas pero no sé Es demasiado alta incluso creo Pero ojo con Curacao Pero estas fotos son de Jamaica Si no me equivoco que es la de amarillo Ahí se ve junto a varias candidatas conocidísimas Ahí se ve con Bahamas creo que es Ahí con Venezuela, Brasil, Bahamas Seguimos viéndola con las mismas candidatas Miren bien Curacao que alta Ahí ella estaba gozando De El Salvador Muchas les dieron tiempo de hacer varias cosas en El Salvador Unas fueron hasta la iglesia Ya verán más adelante Hoy tenemos mucho contenido Ahí vemos a Honduras Vamos a ver Espero que clasifique Honduras este año Esa fue su llegada Dando cabello Dando cuerpa Encontré ese video No fue de ella pero Lo encontré Ahí ya vemos a Ecuador junto a Germany Bueno estas fotos son de Germany Ellas estaban parece que en el mismo vuelo Evidentemente Junto a los capitanes Ahí es su cuarto Hola ¿Cómo están Ecuador? Qué bien Mi gente Miren ahí Obviamente Colombia Sobresale mucho Pero ojo con Ecuador Where we live Miren eso Miren ese junte Que también está Costa Rica Y Germany ¿Cómo estás? Gracias Bueno aprovechamos Vamos a tomar Pues sí De una vez Vamos a ver en vivo Vaya chicas Estamos en vivo Así que saluden por favor ¡Hola! ¡Hola a todos! Acabamos de llegar A este país tan hermoso El Salvador Y nos recibieron Como en casa Muchísimas gracias Gente muy calia La verdad que yo estoy encantada Con este país Y ya quiero conocer Yo quiero probar la pupusa ¡Pupusa! Bueno yo quiero ir a la Ruta de las Flores Y me han dicho que es espectacular Ustedes me dirán Pero yo creo que de acá No me van a sacar No y qué lindo el recibimiento De todas las personas Me verán muchísimas gracias A todos los que están aquí Por atendernos Por estar aquí pendientes De nosotras Desde el segundo uno Yo venía como asustada Pensando como ¿Dónde está? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Y de repente me los encuentro Todos ustedes ahí Reveniendo Y conociéndolas a ellas también Es la primera vez Que nos vemos todas Tenemos que hablar en inglés ¿Cómo estás? ¡Muscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! me parece una candidata que sube bastante yo no sé qué voy a hacer con ese top luego pero divina ahí vemos acurazado como les dije la gigantona del concurso mire la diferencia a tailandia el medidor tailandia yo quedé impactado con lo grande que es la cantidad y la vemos en el puertito que les dije déjenme en los comentarios que era lo que hacían justamente ahí yo sé que ustedes lo saben todo junto al salvador para si las personas pasan en sí costa rica hola hola espero que estén muy bien estoy aquí con el colectivo folclórico cantar rara que vinieron a despedirme aquí rumbo a mi sonido eso fue antes de salir un gran saludo lindo Valverde Miss Costa Rica ahí fue cuando llegó dando pasarela rica y sabrosa Miss Universe Costa Rica hermosa bella perdón 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 la república dominicana aquí estamos saluda la república dominicana y a todos los que están aquí eso hola 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 espero que estén muy bien yo todavía con la energía así a flor de piel de verdad que es demasiado emocionante estar aquí esta experiencia maravillosa no saben los mujeres tan espectaculares que ya conocí a la llegada y bueno rodearse de energía tan maravillosa todas aquí con tantas ganas de representar a nuestros países de la mejor manera y por supuesto con tanto cariño ya estamos aquí señoras y señores en mis universos se nos hizo el sueño realidad estamos en el hotel real intercontinental en san salvador que les quiero agradecer porque además vean los detalles bellísima el salvador adiós perdón en costa rica es de ella y más la barbie de la edición rostrazo ahora vamos a ver a cambodia qué bueno después de ver a las latinas esto es como que hubo un bajón agua pero mala miren qué cuerpazo ya está bien delegada a mí me encantó como llegó guatemala se lo tomó en serio el color le quedó divino ese rosa como están miren antes de buscar esta información me toma mucho tiempo así que por favor suscríbete al canal vamos por lo quiero 18 mil es la meta para este mismo universo pero si podemos llegar a los 20 mil ustedes serán parte de esa de ese logro y de la familia así que suscríbase continuamos con guatemala en mi habitación es sólo pues bajé a almorzar conocí alguna de las chicas no han venido todas este y bueno hoy todavía no hay actividades hasta el día de mañana empieza oficialmente así que yo voy a aprovechar pues a desempacar terminar de desempacar de colgar mi ropa a blanchar unas cositas esperan y hume y porque no ha venido pero le dejé un regalito de guate acá por supuesto para recibirla de la mejor manera y nada quería pasar a platicar les agradecerle su cariño su amor estoy contentísima así que bueno tal vez más tarde platicamos en un live a él les cuento les aviso a qué hora la señal para que con él ahí dando pasarela ya en la noche porque ella llegó más temprano van a ver algunas que tienen dos outfits una solamente uno porque fue no todas llegaron a la misma hora divina guatemala ahí ya estamos viendo oficialmente a brasil que cambió de ropa me gustó más este outfit junto a venezuela estaban juntas en la guagua en la camioneta ella le dio tiempo de ir a a la iglesia me gustó eso bueno a ir que se estén retratando en la iglesia pero bueno por lo menos fue ahí ya en la noche tal cual con su traje blanco bastante bien bastante bien y eso bueno su historia esa foto ya la vimos un poco acurazado y nicaragua ahí tenemos a líbano que fue recibida con mucho cariño en mi cara bueno en el salvador la gente muy linda eso es muy lindo de parte de la gente de el salvador porque la chica se siente en casa así que ha sido bonito ahí estamos viendo argentina que saben que me encanta en el monumento el salvador del mundo no entiendo que es ella lo va a decir ahora se tomó varias fotos y les traje pues el post que ella publicó ahí con la gente de el salvador ahí con el medidor tailandia y argentina se ve súper bueno bueno ya vieron argentina parece que el vídeo que tenía de ella hablando no lo no lo añadí no sé por qué pero ella habla de que está en el monumento y demás y pues la vimos ahí gozando con la gente de el salvador continuamos ahora con chile y thailand vamos a chile celeste bien hermosísima dando pasarela también es otra de las que me parece que suben bastante en esta competencia la gente está muy pendiente a ella creo que este año si este año si podemos lograr la clasificación de chile ella grabó este año y creemos con switzerland y con argentina y thailand ahí la vemos con india eso lo puso el mismo universo por eso dejé la foto así junto a dominican republic y a trinidad tito va divinas especialmente chile y argentina y dominicana ahí dándonos pasarela nuevamente celeste biel bella chile déjame en los comentarios si le gusta chile que está divina y suscríbete al canal dale like este contenido por favor apóyame por favor para que siempre tenga el resumen diario de la concentración del mismo universo ahí está junto a francia ahí estamos con españa españa en eso estaba en el aero en el avión en el avión no no a mí me encanta esta niña tiene una personalidad muy bonita ahí llegando bajando las escaleras junto a leban bienvenida 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 ahí comenzamos con colombia quise traer esta foto que es de ayer junto a su esposo me encantó su esposo su hija es una foto muy fuerte digo yo dice mucho esa foto miren qué bella estaba colombia eso fue cuando ya llegó al salvador esto fue cuando también llegó a el salvador aunque ya la hemos visto a colombia en diferentes videos de hoy pero está oficialmente su contenido cuando llega a el salvador ahí ya estamos viendo a india antes de continuar con india debo decir que me gustó mucho colombia creo que va a clasificar ojito hay gente que no la está viendo y se ve de las más bellas vamos a ver cómo le va en contenido pero va fuerte colombia ahora continuamos con india ustedes van a ver mucho tiktok estamos en la era tiktok así que son mises tiktokeas creo que es trinidad y tobago la que está junto a ella no puedo dejar el audio ya ustedes saben nos bloquean pero divina india ya mejoró su outfit porque lo que había tenido los otros días fue espantoso el día que llegó el día que se fue mejor dicho ahí tenemos eeuu no puedo dejar la música pero eeuu llegó divina habla español habla inglés es todo más todo muy simpática la acogida con la gente fue divina divina muy cálida muy muy cálida junto se encontró con república dominicana que ya mismo vamos a hablar de república dominicana en detalle pero ahí ya junto con república dominicana que me gustó más la dominicana pero estados unidos muy bonita hello universe get prepared to be tired of hearing me say that over the next two weeks while I'm here in El Salvador but I am finally in my hotel room my roommate is Canada I am so excited she hasn't gotten to the hotel yet so I haven't met her but I got here I unpacked I'm about to take a shower and I'm gonna be heading to sleep because I slept not even an hour and a half last night so I'm very tired and I have a long couple of weeks ahead of me so it's important to rest but I had such a fun time today I landed in El Salvador did some of the arrival things like getting pictures and videos taken and immigration I'm not sure I'm not sure you've seen the United States very beautiful it speaks of that you're with Canada it's tired but with the more the world's energy that you're going to be saying that you're going to be saying many times the phrase of hello universe because you know that this is part of the theme now so now let's continue with the beautiful Peru okay elison yeah really nice that TS number 3 yeah the Te lo he hecho. Te lo he hecho. Te lo he hecho. Te lo he hecho. Gracias. Y finalmente hemos llegado al hotel intercontinental donde todas las mujeres van a estar viviendo durante nuestra viaje a Miss Universe. Y Puerto Rico entra dando pasarela. Muchas utilizaron el rojo, se vieron el rojo, pero Puerto Rico divina también dando pasarela. Muchas utilizaron un ponytail que es muy bien porque llegar a un país nuevo, el cabello a lo que se acostumbra. Puerto Rico se vio divina y lo siguiente, se retrató con Tailandia y la dejó en el subsuelo. Así que, ojo con Puerto Rico, se posiciona como una de las favoritas fuertes. Usted vaya a ver las páginas y la verá. Ahí ya tenemos a Venezuela. Soy la señora que está atrás en este video. Miren, aquí atrás. Allí, ahí, escondida. Soy ella viendo a Venezuela con la mano así. Como que guau, ella de verdad. Puerto Rico, bella. Venezuela, bella. Esto va a estar difícil, mi gente. Aquí ella no se oye. Recibe El Salvador. ¡Venezuela! Qué bueno, qué bueno. ¡Venezuela va a ganar! ¡Amén, amén! Hola a todos, mi nombre es Diana Silva, mi Venezuela 2022. Perdón, 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 perdón. Gracias a todos por su apoyo. Gracias a todos por su apoyo. Gracias a todos por su apoyo. A todos mis fans de Tailandia. Sí. Y tú dices, Murda y Mai. Murda y Mai. ¿Murda y Mai? B.T. B.T. ¡Sí, gracias! ¡Sí, gracias! ¡Sí, gracias! Junto a Brasil, Tailand, obviamente. Y miren cómo ella se va para el otro grupo. Ella se integra. A ver, a ver. Vamos. Un malo, dos. Hay un malo. Vamos. 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 Se me quitan la música porque el decai lo vive. Me bloquean. ¡Adiós! ¡Fraigas! ¡Fraigas! Y los que me dijeron No, lo que tú presentaste de ayer de República Dominicana Mi gente, el video de ayer era de las salidas Ya esta fue la llegada De República Dominicana Ahí le quité la música Porque es una canción Ahí la ven con Magaly Que ustedes saben que siempre está con ella Así la recibieron Ella llegó en su jet Divina La amo Tienen ese rostro Cuello Otra que llegó con su cabello recogido Muy bien pensado Vamos a ver si aquí se puede la excusa No Canción Pero la recibieron literalmente como una Miss Universo Y ella pues es divina Ya van a ver más contenido de ella No se me impacienten Que ella tuvo como varios cambios de ropa El de ayer Que les enseñé en el video Este de su llegada Y luego el traje verde Vamos a ver si quizás puede escuchar Me encantó la capucha No sé cómo decirle Pero bella Ahí ya con el traje verde Que fue su segundo o tercer cambio de look Dándonos todo más todo República Dominicana Ya la vieron en otros videos Pero este es su contenido oficial Ahí tenemos música Ahí con la gente de El Salvador Recibiéndola divinísima Les dije que hoy el video Teníamos mucho contenido Ahí tenemos a Nicaragua Junto a Thailand Que la dejó en el suelo Nicaragua Nicaragua, Nicaragua Yeah, Chay, Nicaragua You are like a hero in my country It is true, it is true My hometown, you love to act You know that in Venezuela All of us love Oh my God No, no no, no But this time Thailand is ready to get the NB account Time for Thailand That is the huge fan That is the huge fan I think so You've got a huge fan You've got a huge fan You've got my huge fan You've got a huge fan Hello, thank you for all that support I'm actually You've got a huge fan I'm surprised with Antonia She's gorgeous You're so gorgeous Thank you Thank you so much bellísima venezuela y estaba hablando de tailán este contenido por fin es el de tailán por eso es que ven que venezuela estaba hablando de tainan ahora si esto es de chen ayer los que no tuvieron la oportunidad yo subí un vídeo rápido pero no subí la despedida de ella igualmente se estaba lleno de gente o sea nicaragua sueña con esa corona y pueden tenerla y de eso no puedo dejar la música pero miren la cantidad de personas que abarrotaron el aeropuerto tienen eso pasarela de sobra pasarela a nicaragua amo mi carácter en eso mi gente parecía que estaban despidiendo a la misma universo pinoso que tiene música pero miren eso mi gente no la peña casi ni podía caminar la gente ama a su reina amo ese espíritu ella se va cargada de su gente guau amo de mí ella siempre estuvo pendiente a su gente pendiente a despedirse hasta el último momento amé música pero gracias miss nicaragua 2023 cuál fue la razón para comenzar el proyecto entiende tu mente soy una persona con episodios de ansiedad y fue mi mayor motor para iniciar mi proyecto multi formato podcast también televisivo en donde abordo diferentes temáticas sobre la salud mental y sobre todo brindar esas herramientas necesarias para la correcta gestión de las emociones porque es necesaria porque la salud mental es un derecho universal qué mensaje deseas transmitir a las futuras generaciones de niñas en relación a la salud mental a todas las niñas que en estos momentos me están viendo espero que no me bloqueen por la música que está de fondo no me había dado cuenta así que nada ella habló muy bonito bella bella nicaragua no me había dado cuenta de la canción espero que no bloqueen pero eso está en la historia de su instagram así que pueden ir a verla divina ahí estamos viendo a méxico que mucha gente criticó este outfit y yo ni me había dado cuenta realmente del outfit porque me pareció tan bella tan hermosa también se le trató ahí esta foto ya la habíamos visto en paraguay y perú que amo pero es que a mí no me importó el outfit a mí me importó es la reina ella se vio guau amo a méxico o méxico por acá hola miren cuando se le trató con nicaragua yo ni pensé en el outfit yo dije guau digo con nicaragua con thailand yo dije guau méxico es impresionante ojo con me chicos ya me encuentro en el salvador y estoy Estoy muy emocionada y muy contenta porque miren, estoy en mi habitación y quiero mostrarles lo que tengo aquí atrás de mí. Es mi bandera de México que siempre me acompaña a todas partes, que fue un regalo de los fans. Tenemos aquí también un regalito que nos deja el presidente de El Salvador y unas flores preciosísimas que me hicieron llegar justamente cuando llegué aquí en El Salvador. Por el momento voy a hacer unas actividades, pero los mantengo informados y solamente decirles que estoy aquí en El Salvador viviendo el sueño de Miss Universo y representándonos dignamente como México. Besos enormes, los quiero. Bellísima México. Ahí otra vez con Tailand. Con República Dominicana dando pasada. Y ahí dicen a esas niñas, pero qué bárbara, pura kilométrica, dice el video. Y es que es así, son grandísimas, ambas bellísimas, las amo a ambas. Sinceramente está difícil, mi gente, veo a las latinas realmente más poderosas que cualquier otra candidata. Hoy vengo, como les dije, con el resumen del día 2, porque ayer fue el día 1 y hoy, hoy es el día 2, así que en la noche vengo con ese resumen. Déjenme en los comentarios cuál les ha ido gustando, cuál les ha bajado. Con respeto, mi gente, no ofender a las chicas. Pero de verdad que viene una competencia fuerte y especialmente en las latinas, mi gente. De las europeas muy pocas, de las asiáticas, pues obviamente Tailandia. Pero Filipinas no me mata tanto, no hay una que yo me muera. Así que evidentemente las latinas van a dominar el top. Recuerden que han habido top 5 con 4 latinas, así que eso podría volver a suceder, y más en un país latino. Así que no se sorprendan si eso sucede. Necesito ver contenido de El Salvador, que es la verdadera anfitriona, y no vi nada. Así que por favor, Isabela García Manso, colócanos contenido. Ya me voy despidiendo porque voy a investigar ahora del día 2. Nos vemos en la noche. Por favor, suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima.